Lucha por el Campeonato Mundial de Peso Completo versión Consejo Mundial de Lucha Libre desde la Arena Puebla. Marco Corleone aceptó el reto del Diamante Azul y la noche del lunes se realizó el combate titular ante la exigente afición camotera. Duelo de mastodontes en donde el norteamericano sorprendió a su rival con el vuelo del Águila para apuntarse a la primera caída. En el segundo capítulo el mexicano reaccionó y logró mantener quieto a Corleone después de aplicar el superante brazo impulsado desde la pasarela. La tercera caída y definitiva fue muy pareja y no fue hasta que el campeón logró frenar en seco al Diamante Azul al centro del partilátero para levantarlo y azotarlo con todo su poder y así inmovilizarlo durante los tres segundos que marca el reglamento. De esta manera logró retener por sexta ocasión el máximo título del Consejo Mundial en un reinado ya de más de siete meses. Fue complicado pero lo consiguió Marco Corleone en la Arena Puebla. ¡Marco Corleone!